Bueno, quiero poner un poco de orden porque estuvo medio rara la apertura y sé que ahora esta es la parte que por ahí nos sale mejor siempre Ah, bien, ¿qué hacemos hoy? ¿Un teatro? Lo que prepara producción Por no decir Rufo Sí, les traje un juego, el departamento de entretenimiento Ah, para, para Les traje un juego Perdón, ¿cómo un juego? Vos me estás diciendo, Rufo, vos entendés que estás en el pico de tu popularidad Perdón, ¿podemos decir esto? Estás en el pico de tu popularidad Hay récord de gente en tu tubo Venís a romperla tres programas seguidos Y volvés al misterio del ministerio No, es el gobernando No, es igual Es exactamente lo mismo Es como un operando con Monopoly Pasa que nos quedamos sin presupuesto Quedamos todos los cartuchos en los últimos tres programas Jorge Achís Jorge Achís se llevó todo Se llevó todo y volvió un juego, ¡qué lindo! No, pero está buenísimo, ¿eh? Juego visual Se habla re divertido ¿Qué juego de tablero? Claro, de tablero con cartas, está buenísimo Ah, ahí pasaron las cartas Creo que en tu tubo, sí, ahí te pasaron las cartas Ahora lo vemos, lo de las cartas ¿Dónde están? Ahí te las pasé de rebord, él las vio Sí, me parece que te estás olvidando que hay cámara ahora Antes de... No, pero no las toma, están abajo de la cámara No, la cámara toma perfecto todo Se ve perfecto todo La gente que tuvo que heredar la carta Sí No, 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 déjala Te olvidaste de producir, bueno, también va No, no, déjala No las voy a mostrar Están ahí las cartas, boludo Sí, 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 está bien Bueno, cada uno tiene que sacar una carta Está el tablero Vamos a jugar a gobernar Cosas tan divertidas como eso Vamos a gobernar Entonces, cada carta Son cartas de situación Van a sacar Es una situación Y ustedes tienen que tomar una decisión En base a esa situación Y no es el ministerio del ministerio Para nada No era más alejado que el ministerio del ministerio Completamente diferente Sí, totalmente diferente No, la gente que tuvo Si están bien desconocados por primera vez Le va a encantar Es gobernando Sí Buenísimo Es el juego para gobernar Bueno Solo que disfrutar ahora Dale Bueno, eh... Tienen que elegir municipio Cava Elijo los ciudadanos Pará Elijo Cava Igual yo no iba a elegir Cava Cava ¿Cómo es? Palermo, Cava Bueno, sí Vale Sí, Cava Bien, bueno ¿Está Cava? Sí, está Cava ¿Hay lista o se puede...? Sí, hay una lista ¿Quieren que se las lea? Está, bueno Sunchales de Santa Fe Puerto Almanza Tierra del Fuego Potrero de los Funes San Luis Algarrobo del Águila La Pampa Lanús Ah, ese yo quiero el de la Pampa ¿Algarrobo del Águila? Sí, Algarrobo del Águila Algarrobo del Águila de la Pampa No se está pasando nada Te lo paso Tomá Insisto que... Te lo paso que no lo vea la cámara No lo vea la cámara Hay mil personas en tu tubo Ah, viene con... Sí, sí, sí Lanús Buenos Aires Las Talitas Tucumán Recreo Catamarca Villa Langostura Neuquén Y Fraile Pintado Jujuy Villa Langostura me gusta ¿Por qué? Para Neuquén Frío Bueno Te paso sin que vea la cámara las cartas Y Fraile Pintado Jujuy Igual ya le hicieron Neuquén Frío No me pasó nada Sí Es lindo Bueno Un saludo a la gente de Neuquén Que nos escucha también Sí Arranque ¿Querés arrancar vos? Tengo que leer mi carta Tenés que sacar una carta y leerla Esa es la situación Vos, en base a esa Tenés que tomar una decisión ¡Ay, qué buena producción! El misterio del ministerio Mi carta es Hay récord de contagios y muertes todos los días La ocupación de camas de terapia intensiva ha llegado al 93% A mesetamiento de la actividad económica Picos de estrés en Ginés González García O sea, en un mes Ok Bueno, yo soy Cava Yo creo que hay que comprender que la gente está haciendo un esfuerzo muy grande Que la gente no la está pasando bien Yo creo que estoy para organizar algo así como unas olimpiaditas Como que falta deporte, falta como recreación ¿Te parece? No, es todo lo contrario te digo Voy a hacer unas olimpiadas primaverales Para que anoto Yo después lo chego en el manual y te digo los puntos Voy a hacer una bicicenda alrededor del obelisco Bien ¿Cómo bien? Circular Una bicicenda Sí Y voy a expulsar algunos senegaleses Bueno, ahí te anoto estas tres ¿Cómo? No pasa, no pasa Dijo todo lo que iba a hacer Paso de tu No, no, no Ya está, digamos Él dice las medidas Yo las anoto Y después hacemos como un paneo Trata de mantener el juego, Cris, por favor Sí, las encuestas Y los puntajes Acá ustedes tienen que ir generando puntajes de gobernabilidad Este, gobernabilidad y que era Y imagen positiva Todo lo que le importa a ustedes que están gobernando en este juego ¿Qué es el gobernante? Bueno, voy Eh... Sacá una carta ahí primero Listo Sopo la carga Quema de pastizales en campo abierto Greenpeace empieza a inquietar En simultáneo Persico moviliza 5.000 personas Y ocupan el resto de las tierras que no se están quemando Claro Exigen un IFE de 200.000 pesos Y mil cargos en el municipio No hay ni mil Acá En En Agarrobo Empiezan a llegar militantes de la juventud El movimiento evita de la municipalidad A la municipalidad, perdón Y hablan un idioma extraño e incomprensible ¿Qué te conoces el movimiento? Qué largas las cartas Sí Sí Es que producción hizo un laburazo Es loco que en un tamaño tan chiquitito entre tantas Sí Sí, pues De letra chiquita Sí Algunas son dos cartas Bueno Eh Ah, viene con acento A ver A ver, sí Sí, 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 sí Estaba, estaba Había algo ahí Somos la capital nacional del fuego ahora Ah, mirá Buena medida ¿Declaro eso? Sí, declaro porque se está prendiendo fuego Y la otra mitad Eh Y yo Pienso que hay que declarar a Greenpeace Ciudadano No ilustre No grato No ilustre Sí, no grato Qué buena la creación de Ciudadano no ilustre, eh Sí Todo lo contrario, ilustre La rompe las intendencias Y Con el incesto no vamos a hacer nada por ahora Bueno Sí, pero ¿qué tiene que ver? No Bueno No sirve igual, eh Cada uno puede decir Nada No vamos a decir nada No, no, no Que quiera no Es en base a la situación que tenés Que quiera no Bueno, está bien, está bien No está teniendo el juego No está teniendo el gobernando, eh Voy a sacar una tarjeta Sí, muy bien Situación Mapuches ocupan terrenos de extracción no convencional de petróleo Tras cinco días de tomas Lo declaran República Independiente Ah, rápido Perteneciente a la tierra ancestral Walmapu Es cierto, sí Los equipos de perforación no pueden trabajar Y se empiezan a deteriorar Bueno Como intendente de Villa Langostura Lo que yo hago es Reconocer el reclamo histórico De los mapuches Eh, y cedo Un poco de las tierras No todo Así Un poco nos quedamos para la extracción petrolera Y quedamos Las dos facciones contentas Bueno Para que lo noto Me fijo Acá Bueno, ya que te tengo vos acá Tengo los resultados de las encuestas De los puntajes de cada uno Bien Intendente de Villa Langostura Tenés menos 40 puntos de gobernabilidad Y menos 10 de imagen positiva Se te acuartelaron los mapuches Perdiste todas las tierras Pero si dice algo De mitad y mitad Sí, bueno Es lo que pasó Es lo que pasó Los hechos son los hechos La intendente de Algarrobo Del Águila Menos 20 puntos de gobernabilidad Y más 30 de imagen positiva Menos 10 de moral Y más 200 de tradición ¿Moral? Menos 10 de moral Sí De moral Y jefe de gobierno de Cava Tenemos más 50 puntos de gobernabilidad Y más 100 de imagen positiva Ah Bueno, bien Lógico Cuando tomás medida de la gente La gente te responde O sea, eso hay que aclararlo Bueno, voy a seguir con mi próximo turno Dale A ver Esto es situación Movilización Y piquetes de birrerías unidas Con la consigna Se veía venir Porteños por la birra y las papitas Y bueno, sí Exigen la instantánea apertura de bares Cervecerías artesanales Y afines Y la declaración de la birra caliente y amarga Como patrimonio cultural de la nación Siguen aumentando los contagios Y la ocupación de camas Carta larga también está Bien Sí ¿Puedo llamar a una conferencia de prensa? Ah, sí Ah, agarraste Leíste la caja de las instrucciones Puedo Sí, sí Es el comodín que tenés Vos podés ir a la conferencia de prensa Bueno, ¿puedo llamar entonces? Estamos todo ok para llamar a una conferencia de prensa Estás en conferencia ya ¿Estoy en conferencia? Sí, estás en conferencia Estoy en conferencia Bueno, yo me quiero dirigir un poco a los vecinos Y la vecina de la Ciudad de Buenos Aires La realidad es que yo los entiendo Lo primero que les quiero decir es que los entiendo Digo, el derecho a comer un queso que parezca plástico Digo, no es algo que viene todos los días Y uno quiere salir a la calle y que estén rompiendo una baldosa Lo normal Lo normal Ya vimos lo que pasó en Villa Langostura Ya vimos, ¿viste? Vienen unos mapuches ¿Se puede referir a...? Le das un poquito Estoy en conferencia Las preguntas al final, por favor Sí, gracias Vienen unos mapuches Primero te piden un poquito Después otro poquito De repente ¡pum! Ah Así que bueno Yo creo que interpretando el deseo de los vecinos Los vecinos de la ciudad Lo que vamos a hacer es hacer una reparación histórica Al respecto del puerto de la Ciudad de Buenos Aires Algo que nunca se debería haber dado al resto del país Digo, a ver, ¿el puerto dónde queda? Exacto, en la ciudad Entonces, no entiendo bien esta cosa de... Se responde solo Sí, perdón No, preguntas al final Al final El puerto nunca debería haber salido de la ciudad, digamos O sea, es algo que nosotros le damos al país por solidaridad ¿Entendés? Tiempo, por favor Estoy en la conferencia Preguntas al final Al final Bueno, vamos a... Gracias Vamos a restituir el puerto a la Ciudad de Buenos Aires Va a ser patrimonio exclusivo de los porteños y las porteñas Vamos a seguir con las olimpiadas Y, por supuesto, vamos a declarar a la cerveza caliente Y al cheddar de plástico Como patrimonio cultural Frente a la UNESCO Gracias Sin preguntas Bueno Sin preguntas Sin preguntas Ustedes pueden usar el recurso de la conferencia de prensa Sin preguntas Ah, no, yo no leí bien las... No, y está en la caja Pueden usarlo, pueden pedir Si quieren es, con preguntas Sin preguntas Bueno Seguís vos Agarrame una carta De las que te dejé del mazo Que son reales Carta larga también Sí Son tres Estas me parece Sí, son las tres Se suspende la fiesta anual de la chaucha joven Sorpresa Salga la carta Son tres Bueno, pido conferencia de prensa yo también Prensa ¿Va a la conferencia de prensa? Ah, está, a ver ¿Pero qué? Chaplin Es conceptualmente interesante su conferencia Sí Vamos a hacer la fiesta de la chaucha joven virtual Vamos 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 Hacer una noche de purga para acá Para la gente de Aguarrobo del Aquilucho Qué bien que le sale acento pampeano ¿Cuenta como falta de respeto o no? No, vamos a hacer una provincia sencilla Como dice la gente de la ciudad Vamos a hacer milicias populares Conboleadora El problema es la ciudad El enemigo externo Uy Pero se puso Sin pregunta Se cortó Uy, es buenísimo la conferencia No le puede haber ido bien Bueno Se cortó Respeta tu turno Se le cae ya Respeta tu turno Va, bueno La angostura Bueno Inversor inglés Ocupa territorio Y lo declara patrimonio privado Se roba a un lago Entero Y convoca a una fiesta Para sus amigos La población ve las fotos de la fiesta en las redes Y crece el descontento social Bueno, como intendente de la angostura Muy friend of Joe Louis Quiero imitar a la ciudad de Buenos Aires Que también le ha ido en su apertura Con 100% de imagen positive Voy a abrir el cerro Para esquiar Para esquiar Cerro El cerro para esquiar Tomar cerveza Pero Pero con distanciamiento Sí Y mouse cover Barbijo 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 Es legal que Un intendente De un País con habla Inglesa Rápido Sí No, no, no Al final Sí Bueno Ok Anoto Y vamos a ver las encuestas Ya que te tengo de vuelta Sorry Hice lo mismo que la ciudad de Buenos Aires Sí Sí No hay texto sin contexto 100% Villa Langostura Menos 200 de gobernabilidad Y menos 600 de imagen positiva Una apertura completamente irresponsable Yo quiero saber Cómo procesa tan rápido el juego Yo lo busco en el manual Y voy bajando los puntos y sumo Puedo hablar con la intendente de Algarrobo Hice lo mismo Algarrobo Por favor sigamos el juego No interrumpamos los resultados del Focus Group Sí Y ya está igual Son todos estos puntos Intendente de Algarrobo del Águila Menos 100 de gobernabilidad Menos 500 de imagen positiva Y menos 600 en tradición ¿Cómo vas a hacer la fiesta de la chaucha joven online? Error amateur, la verdad Pero ¿Quién es este comentarista? Hay que respetar la tradición Focus, por favor, me dicen mis resultados Sí, jefe de gobierno Cava Más 80 de gobernabilidad Más 300 de imagen positiva Pero Eso choro más Podemos mejorar No Podemos mejorar todavía Vecinos, vecinas Voy a leer mi tarjeta de situación Situación 7 No, Cava Acá Un objeto volador no identificado Aterriza en lineares Yo también siento el acento medio argentino ¿No? Porque ustedes hablan de otro lugar Yo siento cada vez el acento más de Argentina en mí No, Argentina Es el primer contacto con extraterrestres De toda la historia terrestre Los alienígenas están armados Pero con una actitud amigable La gente va tomando confianza Y se acerca Empiezan a interactuar con los forasteros espaciales Carta larga también De repente La situación se sale de control Y les vecinas se empiezan a alterar Crónica de un desastre anunciado La gente empieza Poético La gente empieza a manosear Y a levantar a los alienígenos Para tomarse fotografías Dale, que es como lo de Ah, claro Cual delfín En la costa argentina Sí Uno de ellos se estresa y muere Uy, matamos a un alienígeno Se instala la hipótesis De conflicto intergaláctico No, bueno Tengo que llamar a la conferencia de prensa No, pero ya llamó Tengo que llamar a ¿Qué tiene que ver? Yo puedo llamar cuando quiera Pero Ya usó la carta De Es un comodín Pasa que son extraterrestres también Sí, claro Primer anuncio Alien en la historia Y aparte Vale la pena Esto después lo resolvimos con pautas Sí, no hay ningún problema Vecinos y vecinas Son tiempos de preocupación Todos sabrán que Agarraron un alienígeno Y lo manosearon Y lo mataron un poco Pero Como porteños Tenemos derecho A manosear Algunas especies Que a veces vengan a visitar Yo lo que quiero aclarar Es que la ciudad de Buenos Aires Es alien friendly ¿Sí? I understood that Alien friendly Por favor Le pido al intendente De Villa Langostura Yo no soy su amigo ¿Sí? I love Villa Langostura I love it I love its place I love its people I love Por favor Es sin preguntas I love Villa Langostura I love it I love it But not its policies ¿Ok? Sí, bueno Cuestión Somos una ciudad Alien friendly Y aparte Sobre el alienígeno muerto Quiero aclarar Que de esto Se va a hacer cargo nación Porque la ciudad Digo No puede responder Por conflicto Digo Concillería Es estado Versus otros planetas Se extiende además Eso no es una competencia De la ciudad Así que Alien friendly Problema de nación ¿Sí? Esa fue mi conferencia Fin Bueno Ok Fin de ¿Con preguntas? Sin preguntas Sin preguntas Bueno Algarrobo el águila Está bueno que sigan funcionando los micrófonos Un abrazo al destape Bueno, perdón No, no, no Al destape Al destape, sí Pero bueno Igual Fíjate Pues se te cayó un par de cartas ahí al costado Ah, bien Agarro entonces Agarro, agarro Perfecto Una Amigo Che Bien Muy bueno Netconcococa Exportadores Guardan la cosecha De toda la temporada En silobolsa No tiene bigote Se afechó Se pasó la presto parma Se niegan Se niegan liquidar la silobolsa Crece el déficit de la balanza comercial Y empieza a subir el tipo de cambio El presidente de tu mismo color político Pide explicaciones Vamos a poner un impuesto al aljibe Vamos Para recuperar Para recaudar Vamos a Estatizar la vacuna al ganado Y vamos a cobrarlo el doble Y nos vamos a quedar con la otra mitad Para poder Balancear La economía Del gallobo Bueno Ok Y vamos Con el tema del incesto Lo de la vacuna no sé si lo tengo en el manual Ah, acá está, sí Sí Sí, está El tema del incesto No va a haber problema con eso No Desde la primera dije Incesto Legalizó el incesto Bueno, son comunidades Provinciales Es el programa más desagradable Lo del incesto no lo encontré todavía En el manual Pero lo busco, lo busco Chinese tomada is Is very bad there Sí Bueno, eh Eh, langostura Acá hay un hotel de lo del incesto Villa langostura Bien, perfecto Una familia está acampando En la orilla del lago Más hermoso del municipio El hijo menor del feliz matrimonio Sale del agua Y tiene una bolsa Atorada en el pie Cuando remueve la bolsa De bag Nota que su skin Ha sido corroída Por los desechos Tóxicos de la empresa Transnacional Que se instaló Hace dos semanas A la vera del lago Llamo a La conferencia Ah, conferencia de prensa Ya, ya Conference Press conference No sé si estaba chequeando eso Porque la empresa Transnacional Es mía And John Lewis Y ustedes Cuando yo quise Gobernador For you But you're well Para su bien Ustedes Me rechazaron Es lo mismo Que la ciudad de Buenos Aires Cabral de Buenos Aires Y ustedes me defienden Es claro Que hay un control Un ataque Hacia mi Mi o persona Y que haga Lo que haga Mis números Van mal En este juego Por eso Voy a agarrar La base De South Command De Comando Sur De Estados Unidos Mi nacionalidad Voy a tomar armas Y los voy a recontra Cagar a tiros A todos los argentinos Porque no han sabido Tratarme Esta es la guerra It's war It's war No una Clarísima Preguntas No preguntas No preguntas No preguntas Clarísima No questions Ya terminó Clarísima Ok Bueno Ya que te tengo Intervención de Villa de la Angostura Menos 100 de gobernabilidad Declaración de la guerra Más 10 De imagen positiva ¿Cómo? 10 Bueno A mí algo ahí Menos 600 de inversiones Ahí está Well Perdió Cristian I'm not Christian No es Christian Algarrobo Algarrobo Menos 50 de gobernabilidad Menos 300 de imagen positiva Se suicida el ministro de economía Y el ministro de desarrollo social Le agarra un brote psicótico Bueno A Cava como le fue Yo me siento presidenciable Después de pasar por Cava Más 600 de gobernabilidad Más 500 de imagen positiva No hizo cualquier cosa No hizo cualquier cosa Eso es lo que Se interpretara Se interpretara A mi vecino A los que represento Es así El alienígeno Problema de nación Estuvo bien ¿Qué se yo? Está entonado El ministerio del ministerio Pero con Más incorrección política Y con Más audios Bien Buenísimo Pero estuvo bien Estuvo bueno No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo